Festín de goles en Ipurua, el primero del Eibar, obra de Sergi Enric, Cote, Charles y el Menorquín para el 1-0. Aquí el 1-1, Vardy para Morales, el quiebro ante la salida de riesgo y el tanto del empate. No lo celebra por su pasado con el cuadro armero. Y aquí el 1-2, el centro es de Jason y el remate de Robert Pierre. Se duerme Pappé Diop que le pierde visualmente la marca al central del levante. Y aquí Escalante para el 2-2. Estaban fallando Sergi Enric y Charles. Escalante dijo, me voy a vestir de delantero para rematar de esa forma tan impecable con la cabeza. Penalti de campaña sobre Charles. El ex del Málaga lo lanzaba y lo transformaba. Había logrado ya lo más difícil el equipo de Mendy Libar que no quiso mirar. El lanzamiento. Aquí Charles de nuevo con ese balón rebotado. En la segunda jugada, primero salva Oyer el tiro de Sergi Enric y Charles fusila. Y aquí no remata ni Vardy ni Rochina. Ya voy yo, dice Toño. Y en el intento de despeje, Pablo Oliveira lograba el 4-3 para el levante. Y en el añadido, Borja Mayoral para el 4-4. Es su primer gol en la liga con la camiseta del levante. Había marcado en la Copa del Rey ante el Lugo. El centro magnífico de Rochina. Y entre Riesgo y Peña no pueden. 4-4 en Ipuruá. Y en el destino de la camiseta.